Sinceramente, puedo decir que allí ahora existe vida tras el Brexit. Realmente no creo que todo el mercado va a salir de Londres. CME Clearing Europa es una cámara de compensación basada en Londres. ¿Tiene miedo de perder negocio dominado por el euro para un competidor continental? No realmente, pero déjame añadir un poco. En realidad no. Déjeme completarle un poco esa cuestión. Realmente nosotros tuvimos que aceptar la famosa decisión del Reino Unido y consideramos que la decisión de salir de la Unión Europea fue bastante democrática y sabemos que la misma ya no se puede cambiar. Pero inmediatamente tras la decisión surgió la idea de competir en otros mercados financieros. Por ejemplo, París y Frankfurt, que pronto se mostraron como lobos hambrientos tratando de heredar el negocio financiero que había en el Reino Unido porque creyeron que si el Reino Unido sale, entonces el centro financiero de la Unión Europea va a explotar. Hoy tengo una opinión totalmente diferente sobre ese tema, simplemente por el hecho de que Londres fue un centro financiero mucho antes de que existiera la Unión Europea y antes de que el Reino Unido entrara a la propia Unión Europea. Por lo tanto, puedo decir que allí aún existe vida tras el Brexit y no creo realmente que todo el mercado va a irse de Londres. Ese es un tema de costos, política, y puedo mencionar muchas cosas más sobre eso. Por otra parte, tengo que añadir que obviamente uno de los eventos anteriores en este asunto de la Cámara de Compensación basada en Londres fue el hecho de que el Banco Central Europeo estaba planeando tener una transacción en euros para realizar en la zona euro. Eso fue desafiado con el éxito del Reino Unido y el Tribunal Europeo decidió que no es posible hacerlo y que eso no es exigencia del Banco Central Europeo para definir qué tipo de compensación puede hacerse en otros lugares de la Unión Europea. Así que eso se confirmó y sigue siendo válido desde que el Reino Unido está en la Unión Europea que todavía durará al menos hasta 2019. Ahora, con respecto a su pregunta, si tengo temores, puedo decirle con seguridad que no, porque como ya mencioné, Londres siempre ha sido un centro financiero y Londres seguirá haciéndolo, incluso cuando ocurra o se efectúe el Brexit. Por lo tanto, puedo afirmar que realmente en estos momentos yo no estoy preocupado con eso. ¿Qué hará su empresa si el Reino Unido avanza y sale al fin de la Unión Europea? Probablemente no va a ser muchas cosas. Obviamente, eso es una parte obligatoria de cualquier gestión empresarial y gestión de riesgos, con el objetivo de tratar de evaluar lo que está sucediendo, con el fin de permanecer en la posición correcta para actuar o reaccionar en determinadas situaciones. Y tampoco podemos hacer muchas cosas, porque, como sabemos, el propio grupo CMNC, que es un gran grupo de intercambio estadounidense, un grupo de compensación e infraestructura financiera en Estados Unidos, analizará la situación de lo que está sucediendo. Y quiero decir que no hay necesidad de tener la decisión tomada en este momento. Y como ya había mencionado sobre la salida, si la misma ocurre, solo se llevará a cabo en el año 2019, por lo que todavía queda mucho tiempo por delante. Por supuesto, tenemos que comenzar a evaluar lo que podemos hacer en primer lugar y si es necesario hacerlo. Además, seguimos las discusiones que se llevan a cabo en los mercados por parte de los regidores de políticas. Pero tenemos que mencionar que Europa, esta vez, probablemente ya no tiene la misma visión para 2019, debido a un aspecto muy simple, que es que tendremos elecciones. Como sabemos, van a haber elecciones en Italia, en Francia y más tarde en Alemania. Por eso, si la gente continúa teniendo poder tras esas elecciones, pues podemos decir que aún está todo por venir. Recientemente vimos que las previsiones de determinados hombres sabios no siempre se cumplen y la gente se sorprendió mucho cuando oyeron los resultados de las elecciones estadounidenses. es posible que también nos sorprenderemos con los resultados de las elecciones en Italia, en Francia y Alemania, como ya mencionamos, y si eso ocurre, tendremos un mundo diferente. Por lo tanto, tendremos que esperar para ver lo que va a suceder en esos países. y el Banco Central Europeo o quien tiene el poder para definir los contratos denominados en euros, tendrán que compensarlos en la zona euro y eso será de interés para el ámbito político, porque, por ejemplo, los estadounidenses querrán hacer lo mismo y podrán decir, está bien, todas las transacciones denominadas tienen que ser compensadas en Estados Unidos. Por otra parte, Japón y China también querrán declarar lo mismo. Así que, este es un componente político que aún no se ha resuelto y no sabemos qué tipo de resultados podemos ver. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Gracias a ustedes por vernos y no se olviden de comprobar más entrevistas en nuestra página web. Gracias.